La Navidad es una de las celebraciones más esperadas, pero no para todos y Kuno Becker es una de las estrellas de la farándula que al parecer la odia. Mientras varias familias se encontraban de fiesta ayer y hoy, Kuno Becker la pasó como cualquier otro día, por lo que algunos internautas la califican de Grinch. En una entrevista para Ventaneando, el actor intentó explicar por qué no festeja Navidad, pero sus palabras desataron escándalo, ya que para él es una celebración impuesta por la mafia. Un tanto molesto, Kuno Becker dejó claro que para él la Navidad no tiene valor alguno, porque el 25 de diciembre es Navidad nadie sabe bien si nació ese día porque no hay autor del libro, entonces ¿por qué voy a cenar yo el 24? porque dice la mafia. Las palabras del actor se dieron luego de que el reportero le deseara feliz Navidad, por lo que con muecas Kuno Becker dijo y molesto que para él la Navidad es un día normal. Su enojo era evidente y resaltó que en ningún momento hará caso a la mafia. Entonces ¿y la otra mafia dice que hay que cenar puerquito el 2 de febrero? ¿Cenamos puerquito? No, yo no, perdón, para mí es un día normal. Tras sus comentarios, los internautas expresaron lo siguiente, que tipo tan amargado, vulgar, sin humildad y resentido. ¿En qué momento lo perdimos? Él era todo un caballero. Y la verdad es que no me gusta como es ahora aparte de que es todo un Grinch, mira aquí el video, ¿qué opinas de las palabras de Kuno Becker? Fuentes, Youtube, Ventanenado, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments. Comentarios Faw tou fifty Qu benefic